Quedaron definidos en los cuartos de final de la Copa Oro. De los ocho calificados, repiten cinco de la edición 2015. México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Jamaica. Mientras que vuelven a ronda eliminatoria El Salvador, Canadá y Honduras. Aunque no se han dado grandes goleadas como en años anteriores, la cuota de goles aumentó de 40 a 45 respecto a hace dos años, lo que da un promedio de 2.5 anotaciones por encuentro. Por primera vez desde 2011, México avanzó como primer lugar de grupo luego de sumar siete puntos, cinco goles a favor y uno solo en contra, además de registrar 260 minutos sin admitir gol. De los 23 convocados, solo Orbelín Pineda, Jesús Gallardo, Elías Hernández y Edson Álvarez participaron en los tres cotejos. Este último se convirtió en el mexicano más joven en anotar en Copa Oro, con 19 años y 265 días. En cuartos, el cuadro azteca se verá las caras con Honduras, que avanzó pese a no tener goles a favor. Será el sexto duelo entre ambos en el torneo de CONCACAF, con dos triunfos mexicanos en 1998 y 2011, dos empates, 91 y 2003, y una victoria a Catracha en 2007. En cuanto al resto de los invitados, Estados Unidos ganó su grupo por mantenerse perfecto en presencias en cuartos de final, y alargó 11 partidos su racha sin perder. Su rival será El Salvador, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares para sumar ahora cinco presencias en esta ronda. Los norteamericanos dominan la serie con cinco triunfos frente a la selecta, el mismo número de choques en Copa Oro. Costa Rica cumplió con los pronósticos en el grupo A, y se ha quedado en la cima con siete unidades. Ahora el reto es avanzar a semis donde no llega desde el 2009. Para ello debe vencer a Panamá, que se ha acostumbrado a seguir avanzando, pues está por séptima vez al hilo en cuartos, y en tres alcanzó las semis. Además, Canadá vuelve a esta instancia tras ocho años ausente, y lo hace con paso invicto, y el goleador del torneo en sus filas, Alfonso Davies. Su rival es Jamaica, que quiere repetir la buena actuación del 2015. Dos triunfos canadienses y uno jamaiquino, es el saludo entre ellos en la competencia. México, Estados Unidos y Costa Rica se mantienen como los favoritos al título en esta Copa Oro que esperemos suba de nivel.